Durante los 25 días de feria en la capital hidalguense Pachuca de Soto, la Secretaría de Turismo liderada por Elizabeth Quintana Gómez brindará un espacio especial a la gastronomía tradicional de las regiones del estado, con el objetivo principal de promover y exponer la gastronomía de los 28 pueblos con sabor de Hidalgo. La servidora pública señaló, Pueblos con sabor es un distintivo para ofrecer un producto turístico a las personas que están ansiosas de descubrir nuevos sitios que estremecen su mirada y el paladar. Es por ello que la dependencia estatal reunirá a los municipios reconocidos en la Feria de Pachuca 2023, del 28 de septiembre al 22 de octubre, en un espacio donde las y los visitantes podrán adquirir productos como mermeladas, pan, licores curados de pulque, dulces artesanales, galletas, refrescos, conservas y platillos típicos preparados al momento. Este pabellón pretende impulsar la riqueza gastronómica de las regiones, además de exaltar el patrimonio cultural de las y los hidalguenses, de posicionar al estado a través de su diversidad, riqueza y patrimonio gastronómico. Las demarcaciones con este importante distintivo fueron elegidas por la variedad de platillos únicos con raíces históricas y culturales de gran valor, como por ejemplo a Casochitlán con sus molotes, actopan y su barbacuá, alfajayucan con su chicharrón de res, apan y sus enchiladas, a Titalaquia con tlacoyos de frijol, a Tlapexco y el pescado en hoja, calnali y el plato huasteco, cuautepec y su pollo aladisco con gualumbos, Francisco y Madero y las gorditas de panza, huasca de Ocampo y la trucha al michiote, huejutla de reyes y el sacahuil, mezquitlán con su tamal de recaudo, mineral de la reforma y la chile torta, mixquiaguala y sus enchiladas aguadas, omitlán de Juárez con el cahuiche, san agustín mezquititlán y los tamales de xala, san felipe orizatlán con la torta de mantequilla de queso, santiago de anaya y su conejo en salsa de xoconoscle, tasquillo y el mole tzumín, tepeapulco y las ancas de rana en chile verde, tesontepec de aldama y el tamal de pescado en penca, tianguistengo con su pan cielito, tizayuca y los cocoles, nata y quesos, tlahuelilpan con el toto moxtle de caracoles, tulancingo de bravo y sus guajolotes, villa de tesontepec y la torta tesontepecana, zacualtipán y el tamal de bola de xala, zempuala y el chimbote. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias por ver el video.